Y en un momentito los acompaño señores, tengo que ir a comprar algo de ver 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! Interesante el cambio, fíjate que no me di cuenta que Pineda iba a utilizar a Roy Vamos a cambiar, Roy, que bonito combo por parte de Senkai ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!